Amigos de la afición, ¿cómo están? Un gusto saludarlos. Oiga, no es nada de fanatismo contra el América, pero hemos hablado acerca de los diferentes equipos y los rangos de los equipos mexicanos. A lo largo de todo el torneo América ha sido de los mejores y metíamos ahí también a los equipos regios, al Toluca, al Cruz Azul. Después de lo que vimos el fin de semana, no hay duda. Hoy por hoy, el mejor equipo de México es el América. Incluso me atrevería a aventurarme en el top 3 del continente. Con los jugadores, por lo que juega, por lo que gana. Es el actual campeón. Aparte, tiene un cuerpo técnico que sabe trabajar y hace jugar a los jugadores. No hay que olvidar que el San Luis, que ahorita anda con capa baja, hace un par de años, era un equipo importante que peleaba. O sea, gracias a Yardiné, gracias también a la visión que tuvo para traer refuerzos. Hoy, si queremos hablar del mejor de México, hoy por hoy es América. Si queremos hablar para el futuro de la selección, también un candidato importante que tendría que estar allá arriba es Yardiné. Que con la cancha y con el América lo ha demostrado, señores. Así que, si piensan algo diferente, adelante. Los leo. Y nos vemos hasta la próxima semana. Saludos.